En Renacer, Eva Diez convierte en protagonistas a viejas casas abandonadas que se ha ido encontrando en toda España, especialmente en Galicia, pero también en algunas zonas de Italia. La idea era entrar en ellas y a través de la iluminación devolverles la vida que tuvieron un día. Tienen un poco esa presencia o esa capacidad de transmitirte algo y básicamente es esto, no importa cómo sea la casa o dónde esté, sino que esa capacidad de transmitir. La joven fotógrafa consiguió con este proyecto ganar el Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Esta mañana se presentaba el libro en el que queda recogido. La mayoría son casas que están aisladas, bueno, esta es otra característica, que está aislada. Me gusta esa soledad que transmite la casa aislada en el paisaje.